La promesa de Jesús Esta es la promesa de Jesús para ti hoy, Hebreos 9.28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sabes que hay un punto en este versículo que no deberías pasar por alto? Si vas a ir al cielo, es porque quieres estar allí. Mira como dice el autor de los Hebreos, cuando Jesús venga por segunda vez, vendrá para la salvación de los que le esperan ansiosamente. En otras palabras, si buscas en tu Biblia, verás que no todo el mundo estará contento por ver a Jesús en su regreso. Fíjate por ejemplo en este intrigante pasaje de Apocalipsis 6. Dice, Imagínatelo, El Hijo de Dios ha regresado a la tierra. El fin del dolor, el sufrimiento, ha llegado. Es el momento de entrar en el reino de los cielos. Pero hay personas que sienten terror al ver la venida de Jesús. La razón es que mientras vivían en la tierra, no aprovecharon el don que les ofreció. No lo reconocen como amigo. Y no tienen los mismos valores que los ciudadanos del cielo. Pero para algunos, Jesús vendrá como un ladrón, una expresión que la Biblia emplea más de una vez para la segunda venida. Su llegada será una sorpresa tan inesperada como desagradable. Porque los que hayan desperdiciado su tiempo sabrán que lo han perdido por completo, lo han perdido todo. La segunda venida será una mala noticia. Pero para los que conocen a Jesús, para los que dedicaron sus vidas a prepararse para el reino de los cielos, la segunda venida será la mejor de las noticias. La Biblia dice que esperan ansiosamente que Jesús venga y que cuando ese día llegue, será el más grandioso de sus vidas. Por eso, tienes que hacer tu elección. ¿Jesús vendrá como un ladrón en la noche o será el momento más maravilloso que hayas experimentado? Tú decides. Pero no olvides que vivir anhelando la segunda venida es vivir con una luz de esperanza. La Biblia dice que Jesús venga y que Dios 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 venga.